Estamos aquí en el centro histórico, preparando los campamentos. Toda la gente ya está llegando para pernoctar aquí esta noche y protestar en contra del espurio. Como se puede ver, ya llega la gente de distintas delegaciones para venir aquí en un acto de resistencia y gritar a un presidente usurpador. Gracias.